¿Qué es la numeración escrita? Hablaremos esta noche del cero. Podríamos empezar diciendo que la numeración escrita es probablemente tan antigua como la propiedad privada. Debe haber nacido, calculo yo, o calculan hombres más sabios que yo, con el deseo del hombre de llevar la cuenta de sus rebaños o de otros bienes. Aparecen en las más antiguas civilizaciones. Disculpen ustedes, incisiones sobre un palo. Parece el nombre de una chacarera. Sin embargo, era una manera de contar, o rayas en las piedras, o marcas en la arcilla. Incluso en las cavernas del hombre perihistórico se han encontrado esta clase de registros. La numeración es probablemente más antigua que el lenguaje escrito y es quizá el registro de los números que ha sugerido la posibilidad del registro de las palabras. El uso esquemático de la escritura numérica tiene sus antecedentes más antiguos en Sumer y en Egipto, como en verdad casi todas las cosas. En ambos pueblos aparece el sistema cardinal. Es decir, cada número hasta nueve es simplemente una reunión de signos, unas rayitas. Este es el sistema cardinal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve son rayitas. Y el diez es otro signo, ya no es una rayita. El cien es otro. En algunas civilizaciones no hay más que diez. En otras no hay más que el cien, etc. En oposición a ese carácter cardinal se encuentra la numeración ordinal, en la cual los números son reemplazados o por letras del alfabeto, en el orden en que éstas se suceden, o por otros signos. Y esto es lo que pasaba con los fenicios, los griegos, los hebreos. Ya no eran rayitas. Era una letra. Era un signo que reemplazaba al uno, al dos, al tres, etc. Y si eran letras, eran en el orden del alfabeto. Alfa era el uno y así. La numeración romana muestra un cierto retorno a los criterios cardinales porque hay, en algún caso, los famosos palitos, ¿no? La evolución de los sistemas de numeración de la antigüedad encuentra su expresión final en el sistema ordinal de los griegos y también en el cardinal de los romanos. ¿Cuál era superior? Bueno, qué sé yo. En realidad, ninguno. Porque ninguno se adaptaba a las operaciones aritméticas. Ni los griegos, ni los romanos crearon una aritmética especial. Y es raro que pueblos tan adelantados en otras ciencias hayan hecho casi ningún progreso en el arte de calcular. Tanto es así que la dificultad de los cálculos en aquellas civilizaciones era enorme. Un tipo capaz de hacer cuentas era considerado con muchísimo respeto. Por ejemplo, un mercader alemán ya estoy hablando en el siglo XV, tenía un hijo y deseaba darle una educación comercial. Y si el tipo deseaba que su hijo aprendiera suma y resta, lo podía mandar a una universidad alemana. Si en cambio lo quería especializar en multiplicación y división, lo mandaba a Italia. Así estaban las cosas, ¿no? ¿Y cómo se multiplicaba o se dividía en aquel entonces? Me preguntará usted, ¿no? En general se duplicaba. Los tipos sabían duplicar. Entonces, la multiplicación era una serie de duplicaciones y la división era descomponer un número varias veces en dos partes iguales. Entonces, ahí van progresando, ¿no? Por ejemplo, ponele, vos querías multiplicar 46 por 13. No importa para qué. No importa para qué. Queríamos multiplicar 46 por 13. Primero hacían 46 por 2. Les daba 92. Después hacían 92 por 2. Y le daba 184. Y así seguían duplicando. 184 por 2 le daba 368. Sumaban todo y les quedaba 552, que era el equivalente a 46 por 12. Bueno, después le sumaban otra vez 46 y ya estaba. Bueno, era mucho lío, ¿no? Era mucho lío para una multiplicación de porquería. Calcule usted. Quiero decir que los cálculos que hoy en día hace un niño con facilidad exigían la intervención de un especialista. Ahora, imagínese, la industria, el comercio, la propiedad agraria, la tenencia de esclavos, requerían cálculos complicadísimos. En general, por ejemplo, para contar gente o contar rebaños, seguían el método que se ha encontrado en Madagascar para contar soldados. Si hacía pasar a los soldados en filas por un pasaje estrecho de a uno, por cada uno que pasaba usted dejaba caer al suelo una piedra. Cuando contaban diez piedras se colocaba una piedra en otro montón que representaba las decenas. Cuando se juntaban diez piedras en el segundo montón se habilitaba un tercero que correspondía a las centenas. Y este método fijó la mente a un solo paso del cuadro contador del ábaco que es un cuadro plano dividido en columnas paralelas que representan un orden decimal distinto. Las unidades, las decenas, las centenas. Porque el asunto es este. Hay un cuento de Borges que es Funes el memorioso y Funes le había puesto nombre a todos los números. No me acuerdo cuáles eran esos nombres pero el uno era Fantoche, el dos era Terencio, el tres, qué sé yo, el negro Timoteo, el cuatro, el agua blanda y así hasta 500. Y dice Borges lo que no comprendía Funes es que el número 374 no era el manto celeste sino que era cuatro unidades, siete decenas y tres centenas. Ese era el asunto. Ese era el 374. Y eso es lo que el mundo tardó tanto en comprender. Cuando se comprendió esto las cosas mejoraron. Hubo un tipo, un hindú desconocido que descubrió el principio de exposición y sin este invento ningún progreso en la aritmética hubiera sido posible. Costó mucho descubrirlo y sin embargo uno tiene la sensación de que el primer intento para trasladar la acción del cuadro contador por ejemplo del ábaco al lenguaje de los números conduce enseguida al principio de exposición pero no, se tardó siglos y siglos. ¿Por qué los grandes matemáticos de Grecia no vieron esto? ¿Cómo una nación que nos dio la geometría no pudo crear ni siquiera un álgebra rudimentaria? Respuesta ¿Qué sé yo? El principio de posesión o mejor todavía de posición que no descubrieron los griegos consiste en dar a una cifra un valor que depende no sólo del elemento de la sucesión natural que aquella representa sino de la posición que ocupa respecto de otros símbolos así la cifra 2 en 342 vale 2 en 324 vale 20 y en 234 vale 200 pero faltaba algo un 3 y un 2 podían ser 32 pero también podían ser 302 o 3.002 y lo que faltaba era algo para señalar las columnas vacías hacía falta un símbolo un símbolo de nada y otro desconocido hindú lo concibió y la palabra que usó para nombrar a ese símbolo fue sunia así le puso como sunia vino a dar en cero se preguntará usted al borde del ataque es que los árabes del siglo X adoptaron aquella numeración hindú y tradujeron sunia por cifr que significa vacío en árabe como todos bien sabemos cuando esa numeración pasó a Italia cifr se latinizó y fue sefirum y así llegó después de varios saltos desde luego a la palabra italiana cero en la misma época Jordanus Nemorarius introdujo el sistema árabe en Alemania y conservó la palabra árabe cifre y la cambió ligeramente en cifra y durante un tiempo en Europa cifra fue cero la actitud de la gente hacia esta nueva numeración se refleja en este hecho la palabra cifra era sinónimo de signo secreto y así viene la palabra descifrar o mensaje cifrado también hay un ritmo criollo que se llama cifra al que me anota en un cero eso se llama cifra nadie la conoce ni la toca también cifra quiere decir cualquier signo numérico pero no crean que esto fue fácil de imponer recién en el siglo dieciséis esta nueva numeración empezó a a cundir en todas partes hasta ese año todavía había muchos que se resistían a los números arábigos al cero y seguían con los viejos números romanos que desde luego siguen viviendo en algunos foros por ejemplo en los relojes en algunos relojes todavía hay números romanos en el principio de los capítulos de la literatura también se prefieren los números romanos en algunos lugares más bien de adorno ¿no? se usan números romanos incluso para numerar reyes uno no pone carlos sexto con un seis pone carlos vi pero a esa gente que no se adapta es como esos que no hablan con los contestadores o que que no tienen internet porque porque son poetas hoy tenemos alguna noción ¿no? de esa dificultad que hay para leer en números romanos cuando vemos algunas películas y nos damos cuenta de que ponen la fecha en que fue hecha la película con números romanos y cuesta un potosí leer 1979 en números romanos ¿por qué no lo ponen del modo más usual? bueno esta charla está dedicada a los calculistas del imperio romano que para multiplicar 45 por 13 tardaban seis horas también a Leonardo de Pisa a Leonardo Fibonacci aquel que trabajó tanto por esto y que fue también inventor de la famosa serie de Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 3, 6 y todo así por el estilo cifras que fueron utilizadas también en la música hemos buscado para ilustrar esta charla canciones canciones con números y el tango no está muy relacionado con la matemática y el rock and roll tampoco hemos registrado el tango 1 el tango el 13 el tango la samba 7 de abril así que no sabemos con qué número vamos a ilustrar esta charla pero yo propongo hacer lo siguiente yo voy a hacer así y ustedes digan pare cuando quiera va 39 39